Señoras y señores, terrible accidente acabó con la vida de cuatro venezolanos en Chile. Pero antes suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no hay mucho a pedir, comparte el video. Todavía se desconocen las causas de un terrible accidente que acabó con la vida de cuatro migrantes venezolanos, dos de ellos menores de edad. Una casa en la cual hacían vida al menos 15 migrantes venezolanos en la ciudad de Talca, Chile. Fue consumida por las llamas dejando un saldo fatal de cuatro venezolanos muertos, entre ellos dos niños menores de cinco años. La información la confirmaron las autoridades locales, quienes aseguran que se realizan las averiguaciones a los fines de determinar las causas del siniestro. El Ministerio Público informó que el incendio se registró la noche del martes en el casco histórico de Talca, dejando cuatro víctimas fatales, dos niños y dos adultos. Indicó el vocero del Ministerio Público que en el inmueble afectado vivía una comunidad de venezolanos de 15 personas. Las versiones preliminares indican que las víctimas fatales eran de nacionalidad venezolana y persisten en las investigaciones de rigor para precisar sus identidades. La investigación está a cargo del fiscal jefe de Talca, Héctor de las Fuentes, según informó el Ministerio Público a través de su cuenta en Twitter. Señoras y señores, esperando más información detallada sobre el caso, así que estaremos atentos. Este canal envía palabras de condolencia a los familiares. Paz a sus alma. ¡Gracias! ¡Gracias!